Bienvenidas, bienvenidos a La Moda que nos parió, el podcast de moda que quiere cambiar muchas cosas del mundo de la moda, entre ellas la percepción de que somos solo una panda de modernas esterebradas. Queremos profundizar en las mil cosas que nos interesan y hablar con la comunidad creativa y moda que se expresa en español. A una industria como la nueza, nuestra, nueza, nueza, que rebosa talento y alternativas superinteresantes, ya le faltaba un hueco en el espacio radiofónico y hispanohablante. Así que si entiendes la moda como un medio no solo de embellecer cuerpos, sino de iluminar conciencias, eres nuestra comunidad. Yo soy Pati Cerejo. Yo soy Elena Vilabrille. Bueno, querida comunidad, se acaba la segunda temporada, estamos tan felices de este viaje, ha sido un curro muy grande, eso no lo va a decir Elena, pero ya estamos llegando al final. Ha sido un currazo, estamos muy contentas, estamos un poco extenuadas, pero felices de hacer un repaso por todo lo que ha sido esta temporada y bueno, pues hablar del trabajo que nosotras y nuestros queridos y queridas colaboradores han hecho a nuestro lado. Sabemos que ha sido un mogollón de contenido, algunos, algunos incluso protestáis. Pero mira, no, solamente digo una cosa, que luego quedan tres meses, por lo menos, tres meses o cuatro hasta que volvamos y luego diréis, las locas de la moda que nos parió con lo que las echamos de menos. Pues mira, todavía tenemos que tener algo o haber algo, claro. Y precisamente para esto está este programa, porque os vamos a poner un poquito de orden en todo el contenido que hemos hecho, que ha sido un montón, que nos ha encantado, nos sentimos súper afortunadas y queremos hablar de ello para terminar. Sí, vamos primero, Pati, con las personas, porque siempre decimos, ¿no? El maravilloso equipo que hace posible que la moda que nos parió ocurra. Pues, ¿quiénes son esas personas? ¿Quién es ese equipo? Pues mira, ese equipo es Alberto Chillón, que se encarga de la web y de todos nuestros problemas digitales de ¡Ah, Alberto! La foto se me ha ido de sitio! Pues mira, el hombre que va apagando fuegos es Alberto. Es Alberto Chillón, mira. Tenemos a Luis Garayalde, él se encarga de hacer la música de todas nuestras entradillas, salidas de podcast y además tiene toda la paciencia del mundo de limpiarnos el sonido. El audio, el vídeo, como veis, Sí, yo todavía para la tercera temporada, Pati, se me verá bien. Pero todo lo bien que nos escucháis esta es gracias a la labor de Luis. Sí, efectivamente. Y luego, en coordinación, tenemos a Esther Martín y tenemos que agradecer a Nazarea Rodríguez, que esta temporada también ha estado toda la temporada con nosotras y nos ha ayudado. Así que eso sería nuestra retaguardia. Nuestro team, efectivamente. Aparte de amigos, a los que les lanzamos cosas, que nos devuelven con ideas, en fin, eso ya es innumerable. Y tenemos a nuestros colaboradores de las tres secciones de artículos web. La primera temporada, Pati, yo escribíamos todo y ahora para esta segunda temporada se nos han unido. Claudia Blasco, Cristina Gildonaire, Walter Adrián, David Alarcón, Carlos Primo y Abraham Rivera. Tenemos mogollón de calidad visual, porque la verdad es que hemos tenido mucha suerte, todas las temáticas han sido muy interesantes y tenemos mogollón de links para que podáis seguir tirando del hilo y podáis seguir un poco viendo qué es lo que pensamos en la moda que nos parió de las cosas de moda, ¿no? Al final. Claro, y que podáis investigar a partir, porque hay muchos artículos muy documentados que si os interesa el tema os dan para, vamos, os funden muchísimo. Y para corregirnos. Y luego... Y para corregirnos y para pedirnos fe de ratas, lo que veáis. Todo lo que haya que hacer, efectivamente. Todo lo que haya que hacer se hace. ¿Ha sido un repasito por los perfiles, por las tres secciones? No por las secciones, venga, vamos a hacer un repasito de todo lo que hemos hablado, que ha sido mogollón. Mirad, en perfiles hemos hablado del estilista Ibrahim Cámara, hemos hablado de Santa Camo, modelo, DJ, personaje polifacético, interesantísimo. Hemos hablado de Paula Canovas del Baspland, diseñadora, y de Yulia Yadrishnikova, que también es diseñadora. Estrano Micro Factory, con su proyecto de creación de textil a través de biomateriales, de Absolescencia y Andrés Gallardo, que hablábamos de artesanía y de una forma de entender la moda y la artesanía que es muy innovadora. Hemos hablado de la modelo Maggie Maurer, de Van Granary, de la lógica de la tierra, donde hablábamos de economía circular, y de Julia de Castro, la gran, de la purísima, divina ella. Bueno, esos perfiles, cinco favoritos, que bueno, cinco, no siempre son cinco porque nos encanta saltarnos la norma, pero cinco, cuatro, lo que sea, listas. Ya sabéis que la autoridad y nosotras... No, la libertad está siempre presente. Cinco bombas mexicanas, cinco proyectazos que nos trajo en su día para abrir temporada Claudia Blasco. Siguiente, cinco marcas parisinas de hombre que, aquí analizó, que están redefiniendo la silueta. Cuentas de Instagram sobre máscaras chulísimas, que además con una maravilla. Bernadette Corporation, las cinco marcas influidas por este proyecto, que nos escribió sobre ello Cristina Gildonaire. En algún momento a mí me gustaría que hablemos, que hagamos un especial sobre, hablando de lo que significó Bernadette Corporation, que es muy interesante. Tengo una patata de boca hoy que no os imagináis. Estamos cansadas. El lujo del futuro, cinco lujos del futuro a cargo de Carlos Primo. Abuelos y abuelas con rollazo, cinco cuentas de Instagram. Claudia Blasco nos hablaba de cinco proyectos fascinantes. Las Spice Girls, las cinco. Las grandes. Las grandísimas por vuelta a Adrián y el feminismo contemporáneo. Las promesas de moda. Cuatro promesas de moda que no debemos perder de vista, según nuestros colaboradores que han escogido en la semana monográfica su alumnito preferido. Y la editorial Alfa de Kai, que está llena de perlitas. Ahí nos hemos hecho nuestra lista de libros para navidades. Cuando yo estoy visualizándolo ya, sentada ahí así y leyendo. De verdad, no me da la vida. Tengo unas ganas que no puedo. Ni series, ni tele, ni ordenador. No quiero saber nada. Me voy a hacer el santón indio. No quiero saber. Bien. Bueno, y en Te Recomiendo hemos hablado también de unos proyectos muy interesantes. Hemos hablado de La Remoda, que aquí la gran Elena Belabrille, junto con un montón de colaboradores super guays, pusieron en marcha unas jornadas muy interesantes que se hicieron a través de 21 distritos en el Ayuntamiento de Madrid. Hemos hablado de Future Cities, que es una web documental digital molonísima que lleva a cuatro ciudades, porque me parece que son cuatro. En tú, en particular, Elena en particular habló de Kinshasa, porque tiene un movimiento de moda que no nos podemos perder y es lo que está llevando a la ciudad al siguiente lugar. Luego hablamos del documental Paris is Burning, hablamos de Moda FAD, del libro Gods and Kings de Dana Thomas, de Rizoma, del festival. Hablamos de Samantha Hudson y su noche todos los jueves en la Sala Maravillas. Hablamos del proyecto Yo soy Moda, del que luego Elena nos va a hablar un poquito más. Y de Flamenco Catarsis. O sea, diversidad total. Pues vamos, hay de todo un poco, de todo, de todo. Esas son ya nuestras secciones de artículos web escritos. Y vamos un poquito ahora ya a lo que son los episodios. Y antes de hablar del contenido y de los invitados e invitadas que hemos tenido, una mención especial a todas esas artistas que nos han cedido sus maravillosas obras para ilustrar nuestros episodios. Cierto. Tenemos fotografías de Raquel Sánchez para el episodio de Fashion, el collage precioso, bueno, collage, el artwork de Claudia Rafael para ilustrar el episodio de Moda Digital. Es una artista que colabora digital, colabora con Selamex Studio de Berlín. Paula Pan, que es una creadora de collage. De collage increíble. Y además es muy bonito porque yo encontré, yo no la conocía, encontré con mi hijo un collage aquí al lado de casa, en el suelo. Eso le ponemos en las paredes, pero había aterrizado en el asfalto. Le hice una foto y tiempo después lo recuperamos y bueno, estuvimos hablando con ella. La verdad que ha sido muy bonito compartir su visión. Tenemos también el trabajo de Laura Sangrá, uno de sus preciosos collages para nuestro episodio sobre belleza con Vincent Guijarro y John Elorrieta, que es alumna de BIAF. Y bueno, para el episodio en el que estuvimos con Charo y con Rocío, pues él nos cedió los resultados de su proyecto final en Central San Martins y la verdad que es una maravilla. Y bueno, también hay artworks nuestros. Sí, porque nosotras somos unas colajeras muy... colajeras aficionadas. Y nos gusta mucho un collage y un árbol casero, así que también hay unos cuantos que hemos hecho nosotras con todo nuestro amor. Unos mejor, otros peor, pero es lo que tiene. O sea, hace lo que se puede. Nos hacemos. Bueno, y luego no queríamos dejar de hablar y de paso de la que vamos a ir hablando de ellos, vamos a ir recordando porque hemos tenido un lujo de entrevistados esta temporada. Bueno, la anterior fue también un lujazo. O sea, la verdad es que en La Moda que nos pare tenemos mucha suerte y tenemos siempre entrevistados maravillosos. La primera fue la Pili para Cuerpazos y la charla con ella no solo fue tierna, fue bonita, fue esclarecedora y fue un gran fuck you, con perdón, que me hagan un pii, me lo tendré que hacer. Sí, muy inspiradora. A la imagen y a la estética establecida. Es terapia, es terapia. De conversación. Total, y diversión. El episodio 2, como decíamos antes, Gisela Santos, hablándonos de Fashion Law. La pedimos muchísimo. Además de una experta en ley y moda, en concreto sobre protección de datos y más temas y digital, pues la verdad que esa vis docente que tiene nos vino genial para enseñarnos cosas, bueno, pues como entre básicas y que te ponen un poquito en situación y las posibilidades también, ¿no? Que puede... Y el siguiente, Patti. Luego hablamos con Alejandra de Cabañes, que me encantó. Bueno, es que a mí me han encantado todos, pero este en particular me encantó. Tener la conversación con Fashion Revolution, que es una entidad que nosotros respetamos muchísimo. Nos, vamos, suscribimos todo su decálogo, hablamos de todo ello y nos lo pasamos chachi haciendo el artwork, así que... Muy bien. Como el álbum de los Kills, que no sé si lo dijimos, pero en realidad les hemos copiado la idea. Pero bueno, mereció la pena. Sí, bueno, a ver, es una referencia obvia esto, ¿no? Era... Sí, es verdad que se lo fusilamos tal cual, ¿no? Tal cual, no pretendíamos ocultarlo. El siguiente episodio, llamamos así de tercio, fue sobre moda virtual y estuvimos con María Rubano, que es, bueno, pues es un exponente nacional y además con todo el boom reciente, ¿no? Con la crisis del COVID se ha disparado y ella pues está desarrollando unos proyectos interesantísimos, un proyecto de hacer y de nuevo también ha sido súper didáctico. Esperamos que también nos haya, vamos, os alumbre y os abra la vista a este mundo pues bastante novedoso, ¿no? Dentro de la moda, a pesar de que ya en otros sectores haya avanzado. A mí, luego el siguiente episodio fue con Daniel Orozco y hablábamos de salud mental. Yo tengo que decir que para mí este es un tema importantísimo porque me parece, bueno, yo siempre he sido una persona que me ha interesado muchísimo la psicología y me parece que en particular en el mundo de la moda esto es una, esto es un camino muy pendiente que tenemos y especialmente aquí en España es un tema que casi no se trata y para nosotras era importante tratarlo y que podamos seguir de ello porque hay mucha tela que cortar y en valga la, ¿cómo se llama eso? ¿La metáfora? No sé, el dicho, el dicío. El dicío, el dicío me encanta. Sí, fue muy chulo, además con Dani que está montando su proyecto desde una perspectiva de modelo, pero en general la verdad que chulísimo. Y el siguiente episodio pues fue pasar de la salud mental a la belleza y para eso, para hablar de... Están muy unidas, ¿eh? Muy unidas y totalmente. De hecho hablamos pues del efecto de los filtros, de un poco las transformaciones, ¿no? De la imagen sobre nosotros mismos y otra serie de cuestiones muy interesantes con Vicente Guijardo, que tiene una labor preciosa como make-up, es todo un crack. Siguiente, ¿puedo? Siguiente fue la semana monográfica. Ah, no, la siguiente es la semana monográfica. Nuestra semana, esto parece que ha ocurrido anteayer porque aquí ya nosotras ya hemos entrado en acelerador de partículas, ya no sabemos en qué lugar estamos, pero bueno, anteayer tuvimos la semana monográfica con Rafael Lozano y Paula Olargui y ha sido una semana tan bonita, tan... Hemos aprendido tantas cosas, hemos hablado con tanta gente que está haciendo proyectos nuevos y hemos visto que hay tanto talento que habla de español en tantos sitios que de verdad creemos que es importante cuidar, proteger y dar un espacio a ese talento. Y eso nos llevó a aterrizar directamente en el siguiente capítulo, ¿no fue? Claro, no, iba a decir simplemente que toda esa semana monográfica, toda esa atención un poco, ese acercamiento a diferentes escuelas, a diferentes perfiles de alumni nos dejó como muy reconfortadas, no solo por el talento, sino por un poco por las ideas a nivel educativo, ¿no? Y en fin, que nos gusta muchísimo. Y efectivamente, al hilo de nuevas promesas, de nuevos talentos, nuevos creativos, el anterior programa, el de la semana pasada, fue sobre talento emergente. Y para poder hablar de esto tuvimos unas invitadas alucinantes, como dice Patti, todos los episodios nos chiflan, pero yo reconozco que aquí a mí se me pusieron los pelos de punta porque Charo y Rocío, de BIAF, de la Bilbao International Arts and Fashion, estuvieron, pues, en fin, hablándonos de un proyecto que nació con la anterior crisis, la del 2008, económica, entonces, y en fin, nació en ese momento y con los valores que tienen por detrás en la manera de afrontar, ahí siguen creciendo y estamos, bueno, súper, de verdad, muy conectadas también con su manera de entender los proyectos moda y la responsabilidad social. Muy importante, además, toda la labor de acompañamiento a los nuevos talentos, porque eso es una cosa que a nosotras, a la moda que nos pareja, nos parece primordial y una de las cosas más urgentes que hay que hacer. Así que fue una pasada. Y primar calidad respecto a cantidad, una serie de maneras de entender y de actuar que, la verdad, nos chiflan. Bueno. Bueno, y luego, siguiendo con los listados, porque todavía nos queda listado, vamos a repasar vamos a repasar las secciones de nuestros colaboradores. Claro, porque esto es novedad de la segunda temporada. La primera, hasta aquí, todo lo que hemos dicho es un poquito parecido, una estructura, pero un poco la gran novedad de esta temporada ha sido los colaboradores. Y todo el contenido que hemos generado con ellos y con ellas. Bueno, tenemos a David Alarcón, que sí que está con más periodicidad, de hecho, está todas las semanas, todos los viernes, a la una de la tarde, con nosotros, estamos ahí las tres. ¿Tienes cosas con él? De muchísimas. Hemos hablado de, además de superdiferentes, e-commerce, ¿dónde están los modelos latinos que no están? Crowdfunding, la September Issues, ¿qué es esto? Mientras multimarca, hablamos, reflexionamos sobre la imagen de moda, ¿qué representan a esas imágenes de moda? Bueno, en fin, un tema muy profundo y muy sesudo. Hemos hablado de Black Friday, el Black Friday, el mismo día, obviamente. También muy profundo y muy sesudo. Un tema muy importante para los nuevos sistemas de moda y, en fin, para los nuevos negocios. La semana monográfica, obviamente, tuvimos también aquí nuestro Bermud Acorde y estuvimos hablando con las escuelas, como decía antes, entendiendo que el nuevo lenguaje moda es donde se encuentran las escuelas. Y el anterior, el último, el del viernes pasado, ha sido chulísimo, ha sido sobre lencería trans y otros proyectos que atienden, pues eso, a las morfologías diversas que todos tenemos y que quizás ahora, no, quizás no, hasta ahora la moda no ha tenido lo suficientemente en cuenta y parece que hay misos de optimismo. Ole. Pati, cuéntanos. Pues con Marta Arroyo, que ha ocurrido cada dos semanas, también hemos tenido cuatro episodios, nos queda el quinto, que luego os contamos cuándo sale. Entonces, con Marta hemos hablado, primero nos habló de Aro Vintage, que es una tienda que es casi como una especie de archivo, de archivo de moda y de moda, digamos, muy especial. No me sale la palabra porque estoy un poco con el cerebro frito hoy. Sí, lo que quiero decir, Pati, es que son marcas, o sea, se están no solo cuidando a nivel coleccionista qué prendas, sino que también hay una parte de divulgar la moda, de que la gente se acerca a ella y la comprenda y la compre. La moda conceptual es la palabra. No solo los prendas, sino también la manera de entender el proceso de compra, etcétera, es súper bonito. Eso es. También hablamos de Fabric Drama, donde nos dio un paseo por sus tiendas favoritas de tejidos de Londres. Luego tuvimos un programa espectacular que fue Moda Viperina, donde Marta se preguntaba si era necesario tener este sistema de las empresas de moda y si el paradigma estaba cambiando, porque la moda siempre ha tenido fama de que todo el mundo era muy antipático y todo el mundo estaba en las trabajos, pues un poco a cortar gargantas, ¿no? Y ella nos habla de algunas empresas, en especial en este caso nos habló de Molly Godard, que habían decidido, habían hecho un cambio consciente para tener un ambiente en el trabajo agradable y que les hiciera sentir, pues, completos y que lo que estaban haciendo cada día tenía sentido, tanto a nivel emocional como a nivel laboral y creativo. Y finalmente, en la semana monográfica, hablamos del decálogo de pasos para un recién graduado y en particular del recién graduado emigrante, aunque tengo que decir que todo lo que dijo no hace falta emigrar, o sea, es... ¿En el mismo sitio te encuentras con ella...? Es importantísimo escucharse ese episodio porque hay que hacerlo con papel y lápiz, hay que apuntarse todo si se está empezando, si no, ya tarde. Si ya llevas muchos años, ya... ¿qué te vas a hacer? Ya lo sabes. Siempre hay cosas que se pueden retomar desde otra perspectiva, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y retomar desde todos los públicos. Y el último, ¿no? ¿Qué va a ser de...? Y va a ser una guía por las charity shops de Londres. Y vamos a analizar desde ahí un poco qué compramos según el lugar en el que nos encontramos en sociedad y en donde vivimos en nuestras ciudades. ¿Tiene que ver? ¿No tiene que ver? ¿Hay lo mismo? ¿No lo hay? Pues eso lo veremos este fin de semana. Con Marta. Bueno, pues, siguiente, tercera colaboración. Carmen Mañana, una tótem del periodismo. No sé si le va a gustar tótem. Carmen, ya me disculpa si no te gusta. Seguro que le gusta. Oye, tótem es un conjunto de animales a los que adorar. Yo estoy segura que... Venga, Carmen. A mí me gustaría. Llámame tótem a mí, que a mí no me importa. A ti eres una tótem. Soy una tótem. Carmen Mañana, tenemos la columna del mañana. Es que me chifla decirlo todo junto. Con ella nos hemos visto mensualmente, una vez, pues eso, al mes, un lunes. Y ella lo que, bueno, en fin, con su... Es como una columna escrita, ¿vale? De periodismo, de moda, de revista, pero en audiovisual y con nosotras. La primera fue sobre los desfiles de moda, ¿no? Que estaba pasando físicos, virtuales, ¿no? Que es todo esto. La siguiente fue sobre los efectos del COVID, COVID glam, en la moda, como en el resto de sectores y, concretamente, en el sector editorial. Y el tercer encuentro con Carmen, la tercera columna, pues ha sido la revolución pija o un análisis, que es un tema además favorito de Carmen, de cómo las élites o, si nos ponemos jerárquicas a nivel social, están cambiando su forma de vestir, cómo se asimilan a otros conjuntos de la sociedad. En fin, es fascinante, la verdad. Sí, muy interesante ese programa, la verdad. Y finalmente, y no por ello menos, nos queda Ladrón, que con él hemos hecho un jueves al mes de chapas con Ladrón. Con Ladrón hemos hablado de la parte más profunda y más sesuda de la moda, pero no por ello menos interesante, al contrario, súper interesante. Hemos hablado de moda intelectual y de si la moda tenía o no tenía derecho de hablar de los temas que son más profundos, o, a lo mejor, si la moda está obligada, por el hecho de ser moda, a ser superficial. Este fue un programa interesantísimo. Hablamos también de apropiación cultural, donde aprendimos, yo por lo menos, porque como el tema de apropiación cultural siempre me ha costado, y a Elena también, que somos así un poco, nosotras somos apropiadoras, no apropiadoras, nos gusta referenciar. Y él nos gusta la diferencia. Y él nos gusta la diferencia, claro. Tenemos que portarnos bien, pero a veces cuesta, hay que reaprender, hay que entender, hay que enseñar. Es lo que nos ha hecho él, ¿no? Eso es. Entonces, hablamos de la diferencia entre referenciar y apropiarse, y es un programa francamente útil. Y esta semana hablaremos con él de los términos hot. No os vamos a contar más, porque como todavía no lo hemos hablado, los suyos que vayáis a escucharlo. No desvelamos. Pero, de verdad, porque es verdad, Pati, comentábamos que a veces ladrón, como así, digo los jueves una vez al mes, y es por la tarde, y es por la gente, poned el foco, no solo en nuestros tres capítulos, que son una pasada, sino que, de verdad, toda su labor en Instagram y en YouTube, hablamos de cosas profundas, pero sus piezas realmente lo hacen ligero. Con lo cual, a mí, por lo menos, me resulta súper terapéutico su trabajo. Interesante y muy terapéutico. Os lo recomendamos muy bien. La verdad es que sí, tenemos unos colaboradores que somos súper afortunadas, todos ellos son unos cracks, y estamos felices de poder contar con ellos en la moda que nos parió, y de que ellos hagan la moda que nos parió con nosotras. Con nosotras, todas y todos juntos. ¿Qué te parece? Menudo listado. Me parece que lo hemos dicho todo, que ya hemos hecho un buen repaso, luego en el artículo, como siempre, os va a quedar un poco todo esto por escrito, para que os ayude a hacer así como una pita de temporada. Lo único que nos quedaría, Pati, además de despedirnos, es que nosotras, si nos habéis escuchado antes, si os habéis dado cuenta, tenemos así como una pequeña tradición, así en este poco tiempo, que es que le preguntamos a nuestros invitados, invitadas, moda, ¿cuál es su kit de deseos? Vierto. No invitados, moda. Invitados e invitadas, ¿cuál es su kit de deseos, moda? ¿Ser uno, varios, ponernos en modo soñador y, ala, dejar volar? Cuéntanos tú, Pati, vamos a decir los nuestros. Ay, yo solo tengo un deseo, moda. Lo siento, lo siento obsolescencia, lo siento exceso de ropa y de fibras y contaminación, yo solo tengo un deseo, moda. Yo quiero que Miguel Adrober venga a la moda que nos parió. A ver. Sí, no, porque realmente... Estamos haciendo un podcast sobre moda en España. Estamos haciendo un podcast sobre moda en España. Es que le llevamos esto, os lo contamos, porque llevamos tirándole la caña un tiempo y de momento no nos hace mucho caso. Pero nos parece que una figura imprescindible de la moda en España, por su trayectoria, por su súper coco, por su forma de hacer, ha sido Miguel Adrober, y nos encantaría poder traerle. Así que desde aquí vamos a mandarle un rezo. Miguelito de mi vida, eres niño como yo, y por eso te esperamos en la moda que nos parió. Ole, un día antico. Miguel, te vamos a mandar, en la misma conversación de Instagram, que queremos que nos contestes un clip de este trocito, para que entiendas que tampoco sería una entrevista al uso. O sea, que, ¿sabes? Bueno, si nosotras, con este paso nosotras, es difícil, porque nosotras no somos periodistas. No, ya de eso. Pero bueno, una charlita. Queremos charlar con Miguel. Bueno, dicho eso, ese es mi deseo. Perdón por la licencia poética, pero es que, si no lo digo, reviento. Pues... ¿El tuyo cuál es, Elena? Yo no me voy a meter tampoco ni a las fibras en concreto. No voy a entrar a la sostenibilidad física de la moda. Pero sí, como siempre digo, sostenibilidad integral, lo 360, soy muy pesada. Y que, al final, lo que yo quiero es que se sostenga y no se caiga la moda en general, los nuevos sistemas moda, y en concreto, la moda que nos parió y la remoda. Que se sostengan, que yo me sostenga y que lo pueda vivir y ver y disfrutar. Que lo podamos seguir contando. Ha sido un placer. Mi deseo moda es que la comunidad siga creciendo. Eso no lo he dicho, pero bueno, Miguel, tú eres importante. Pero, francamente, también, que la comunidad siga creciendo, que sigamos hablando de cómo hacer una moda mejor y que sigamos poniendo nuestro empeño en hacer una moda mejor, ¿verdad? Sí, eso es lo que queremos. Estamos muy contentas también, de verdad, por cuánta gente quiere esto mismo que estamos diciendo. Yo creo que esa es la motivación más grande, aparte de que nos encanta lo que hacemos. Bueno, vamos terminando, Pati. Redes sociales. Bueno, pues redes sociales, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos en YouTube. Para encontrarnos solo hay que poner la moda que nos parió. Nos parió. Todo lo que pasa. Y una cosa importante, en YouTube, esto lo voy a recordar, en YouTube tenemos, además de todos nuestros vídeos y todo nuestro contenido, tenemos, además, una serie de playlists donde metemos contenido que nos parece interesante o que está relacionado con lo que vamos hablando en nuestras secciones o que nos parece que son joyas imperdibles, pues bueno, echarle un vistazo a las playlists porque muchas de ellas tienen cosas que merece la pena ver. Sí, lo iremos recordando también entre temporadas para que... Sí, y nada, con el mismo nombre que es la moda que nos parió, que estamos en todas las redes sociales, también, pues nuestra web www.lamodakenosparió.com Os he estado contando todo este rato, el último episodio está plagada de contenido, están las dos temporadas, y en fin, todo lo que queráis sobre el proyecto, ahí está. ¿Y qué más nos queda? Pues nada, simplemente deciros qué queda esta semana. A ver, pues mira, tenemos lo que falta a partir de este episodio que estáis escuchando, tenemos el viernes, la hora de ver mood con David, un capítulo de cierre de temporada, el domingo, London Walks con Marta, también cierre, Charity Shops, y el lunes, normalmente es los jueves, como decíamos antes, pero bueno... Pero va a ser el lunes 21, porque ya las fiestas... Vamos a adelantar para no poneros la chapa el día 24, que es como mal día. Sí, parece como que no... Aunque bueno, por la tarde, cada uno que se lo escuche cuando quiera, es lo bueno. Bueno, nada, eso, la última chapita con Diego, con Ladrón. Y una cosa que no hemos comentado antes, bueno, hemos así pinceleado, simplemente que hay como unos extras esta temporada. Hemos preparado unos extras para el tiempo que viene. Sí, como para este próximo mes. Entonces, la remoda, como decía antes, Pati, es este proyecto que he tenido la suerte de lanzar con un montón de gente colaboradora en 21 distritos para el Ayuntamiento de Madrid. Y fueron dos actividades físicas, dos talleres y dos charlas online. En su momento no se pudieron grabar, pero lo hemos repetido y vais a tenerlas disponibles en podcast, es decir, en audio y en vídeo también, en YouTube, con la presentación que Blanca Gomara hizo en su día sobre sostenibilidad y moda y Carlos Primo sobre cine y moda. Una maravilla. Masterclass, que os avisaremos cuando estén accesibles. Entonces, tenemos también, Pati, un testimonio. Tenemos un testimonio sorpresa. Entonces, hablamos con esta persona de tendencias. Nos va a dejar unas cuantas perlas de cómo, esta es una persona que es una experta en tendencias, y nos va a dejar unas cuantas perlas de cómo ve ella el panorama actual mundial con respecto a las tendencias y lo que quiere la gente. Y además lo vamos a acompañar de un artículo de opinión que escribimos hace unos días, porque creemos, bueno, hace unos meses ya, al principio de temporada, porque creemos que están muy interrelacionados y todo ello lo vamos a colgar para que podáis leerlo y escucharlo en el momento que os apetezca. Sí, que además es muy cómodo de cierre de año y de enfocar el 2021. También otro proyecto, vamos a decir, nuevo y extra en la temporada, es Yo soy moda. Os lo explicamos en un artículo de Terracción. Recomiendo. Sí, lo hemos explicado antes también. Sí, entonces, bueno, vamos a avisaros cuando esté listo, es una base de datos donde vamos a estar todas las personas que trabajamos en Moda en España, y la utilidad va a ser que podamos comunicarnos, interactuar laboralmente de un modo directo, práctico y organizado. Entonces, bueno, esperamos que en breve esté activa y os lo vamos a contar, no hay ninguna pérdida. Y una cosita más, Pati, que tampoco os vamos a contar, es una sorpresa. Es que todos los extras que están por venir, os podemos decir poco de ellos, pero bueno, os decimos también que el día 28 habrá un programa extra, así que bueno, os esperamos para ese día. Y ya está. Y ya está. Bueno, tenemos que decir que vamos a estar fuera de temporada bastante tiempo, nos volveremos a ver por los alrededores de abril, ya os iremos informando exactamente en qué fecha. Y mientras tanto, os vamos a echar mucho de menos, vosotros vais a descansar mucho. Y qué más, pues podéis escuchar todo lo que os falte por escuchar, o todo lo que queráis volver a escuchar. En audio lo tenéis, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, en vídeo estamos en YouTube y en Instagram TV. ¿Y qué más? Que ya está, ¿no? Pues yo creo que nada más, es que solo nos queda decir que os queremos, que estamos muy agradecidas de que nos hayáis escuchado, de que nos hayáis visto, de que nos hayáis leído, de que nos hayáis contado vuestra opinión sobre el proyecto. Y nada, que estamos exhaustas, felices, que sigáis haciéndolo, por favor, que nos sigáis, que hoy no le hemos dicho nada en este episodio. Bueno, es que yo... Tenéis tiempo para seguirnos, para leernos y para todo. Ahora hay tiempo, hemos corrido mucho y ahora hay tiempo para nosotras, para vosotras. Sí. Os queremos, gracias, ¿no, Pati? Gracias. Prepararemos un montón de contenido interesante para la próxima temporada y, mientras tanto, cuidaros mucho, ser muy felices, trataros bien unos a otros, trataros bien a vosotros mismos. Por el rato. Y poco más. Que nos vemos. Que nos hagas lo menos posible y que cambiéis muy bien de año. Y nos vemos en las redes, ¿no? Y nos vemos en las redes, como siempre. Chao. Gracias, un besito. Un besito. Chao. Chao.